¿Qué es lo que tiene que ver con la celebración de nuestras fechas patrias? Allí un acto protocolar y luego un muy importante evento que tiene que ver con lo cultural, participación de academias, músicos, circo, para todos los vecinos de la ciudad y poder celebrar este 9 de julio como corresponde y como debemos llevar adelante en los tiempos actuales, que es compartiendo en convivencia y celebrando lo más importante que tenemos que es la patria. Se va instalando, ¿no?, este festejo popular. Así es, se viene realizando en distintos lugares de la ciudad con gran aceptación de los vecinos. Y eso motiva a seguir realizándolo porque se encontró también un espacio que más allá de las diferencias que puede haber o no, es un lugar donde la realización de estas celebraciones en distintos lugares nos permite contactarnos con el vecino, el vecino participar, incluso con vecinos de otros barrios que se dan cita en ese lugar. Y eso está hablando de una Carlos Paz que va madurando también en lo que hace a la convivencia ciudadana.